Maratón Imperios Este lunes por History 2. Mucha más historia. El ingenio del ser humano inspira las nuevas generaciones. Y hace volar su imaginación. Disfruta y se parte de la chispa que enciende un mundo lleno de oportunidades. Planeta Innovación. Todos los jueves. Por History 2. Mucha más historia. Año 1300 antes de Cristo. La poderosa civilización egipcia está en su era dorada. Su gobernante es Ramsés II. Un hombre que pretende ser el más grande de los faraones. Dejará su marca construyendo. Construyó por todas partes. Vastas estatuas. Era escala de su ambición puede ser ahora totalmente revelada. Extraordinarias hazañas de ingeniería realizadas solo con las herramientas más básicas. Miles de personas, miles de toneladas de piedra. Todo manipulado por la voluntad de un hombre. Año 1300 antes de un hombre. Año 13. Año 13. Año 13. Año 13.